¿Qué es la Universidad Nacional de San Agustín? Bueno, agradecemos una vez más a la Universidad Nacional de San Agustín por esta contribución, por esta donación que hace en beneficio de los pacientes. Toda colaboración, todo esfuerzo que se haga en forma conjunta, siempre va a ser loable y siempre va a ser reconocido. Muy agradecidos a la Universidad de San Agustín, mi universidad, en la que podemos ahora confiar en que siempre van a estar para nosotros, para podernos apoyar en todos estos proyectos, en este convenio que desarrollamos con la Universidad de San Agustín para el desarrollo de tecnologías nuevas. Y el día de hoy nos complace a nombre de UNUSA, el profesor y de todo el equipo que ha trabajado en la producción de este casco CEPA, hacer entrega de estas 12 unidades, de las cuales 6 se están haciendo entrega al Hospital de Yanaguara y 6 al Hospital Honolio del Barco. Y que en ello esperamos que la empresa privada o el propio Estado, a través de sus instituciones, pueda llamar la atención y pueda financiar. No tenemos ningún inconveniente nosotros para seguir produciendo, si es que así lo requieren las instituciones de salud, en relación a lo que significan estos cascos CEPA y sobre todo en lo que significa nuestra contribución también para saludar las vidas. Este dispositivo no solo está dedicado a pacientes con COVID, sino que se ha utilizado en el mundo en pacientes con diferentes deficiencias en las vidas respiratorias. Es de uso individual y de bajo costo. Con estas entregas, estamos evidenciando cómo la academia y en este caso las instituciones de salud se unen para dar una solución a la falta de dispositivos médicos en este momento tan crítico como el que vive en nuestra ciudad. Y en el desarrollo de este dispositivo médico se ha involucrado el Centro de Investigación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo del Software, CIPESOP, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, demostrando una vez más que en la UNSA podemos brindar soluciones estando a la vanguardia de la investigación e innovación en tecnología médica. Gracias Universidad UNSA por su contribución para nosotros contra el COVID-19. Gracias UNSA por ayudarnos para luchar contra el COVID-19. Rumbo al Bicentenario UNSA Referente Latinoamericano alerta